¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Habéis perdido la lucha al final! ¡Niña, ña, 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 ña! ¡Nunca más vais a tener trabajo! ¡Ya nos necesitamos más! ¡Tenemos el dinero y toda la tecnología! ¡Y ahora que todo es nuestro no hacéis más que estorgar! ¡Si lo tenemos gratis, ¿pa qué coño pagar? ¡Menuda puta mierda tu fuerza laboral! ¡Y se acabó! ¡Es el fin! ¡Es la internacional! ¡Niña, ña, 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 ño!